Noticias Barbas, tu canal de noticias, noticias que son reales, reales como... Ah, 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 pequeño Chicho, pequeña chachir, el video completito lo vas a ver en youtube.com slash elbarbasoficial Voy a estar subiendo ahí todos los contenidos, Chicho Sanohil, los 7 lugares más peligrosos de Chorrillos, los 7 lugares más peligrosos de Arequipa Y todo tipo de contenido, las noticias, las locuras, las voces, los doblajes, todo va a estar subiéndose en youtube.com slash elbarbasoficial Vayamos al otro canal para que podamos ver este contenido inédito de Susana Villarán aceptando toda la huevada y viendo como es que se hace la caca prácticamente con estas nuevas declaraciones Vamos a estudiar su lenguaje corporal pero lo vamos a ver en el canal nuevo youtube.com slash elbarbasoficial Ya les contaré en una transmisión en vivo que es lo que ha pasado Nos vemos en el nuevo canal amigos, un beso